Quiteños y pichinchanos, soy Mario Maldonado, candidato a la prefectura de Pichincha por la lista 7. Punto al principal empresario y generador de empleo del país, le ofrezco justamente aquello, resolver tu problema de desempleo. Segundo, que tú y tu familia vivan en total seguridad. Y tercero, vialidad de primer orden para que llegues tú y tu familia sano y salvo a casa. Felicitaciones, comulgo totalmente con tus metas. Adoro a Pichincha, como adoro al Ecuador, adoro Quito, como adoro a Guayaquil y a todas las otras ciudades de nuestro gran país. Y sé, porque te conozco muy bien, que les van a cumplir. A ustedes quiteños, a ustedes pichinchanos, nuestro compañero les va a cumplir y les va a llevar a vuestra provincia hacia adelante, adelante y adelante. Gloria a Dios, viva Pichincha, vive el Ecuador. Para alcaldes, vota todos 7. Para prefectos, vota todos 7. Para concejales, vota todos 7. Para juntas parroquiales, vota todos 7. Adelante, ecuatoriano, adelante. Adelante.